Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza y el litro mirando la puesta del sol El escritorio, una mesa, colocaba en la vereda Te juntaban los amigos a discutir la situación Cada vez que te veo, la noche se transforma Vino una serie de recuerdos, casi pura ilusión Repitiendo los mismos ventos, de vez secando, siento La brisa de esa playa, flamiendo mi pantalón La brisa de esa playa, flamiendo mi pantalón La brisa de esa playa, flamiendo mi pantalón Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza y el litro mirando la puesta del sol El escritorio, una mesa, colocaba en la vereda Te juntaban los amigos a discutir la situación Meaba, vamos a la Eva 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 Cada vez que te veo, la noche se transforma Vino una serie de recuerdos, casi pura ilusión Meaba, vamos a la Eva Meaba, vamos a la Eva Meaba, vamos a la Eva